Hola, mi nombre es Iván Zamudio y estamos desde Comic Con 2022 y vamos a explicar un poco cómo funciona todo esto. Bueno, Comic Con es básicamente la unión de dos palabras que es convención, convention y cómic, pues convención de cómics. Esto digamos que viene siendo un fenómeno que se vive desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, principalmente desde los Estados Unidos y fueron convenciones creadas principalmente hechas por fanáticos para fanáticos y lo que busca principalmente es congregar a todos los aficionados que les encantan todos estos temas, a reunirse, a compartir, a intercambiar obviamente revistas, cómics y todo lo demás. Lo que pasa es que con el pasarte el tiempo y con la expansión obviamente alrededor del entretenimiento, más allá de los cómics, pues ha cogido obviamente desarrollo de televisión, desarrollo de videojuegos, desarrollo de cine y por supuesto se han vinculado a otras cosas que vienen desde Oriente, como es el caso del cosplay y bueno, un montón de temas más, pero todo eso se congrega en un mismo lugar. El cosplay es otro término muy parecido al de Comic Con, que es una unión de palabras, digamos que es netamente una idea que ha sido muy fuerte pues desde Japón y desde Oriente y ese cos viene de costume, de traje y play como jugar al traje, como desarrollar el traje. Esto principalmente se desarrolló hace mucho tiempo, principalmente desde Japón. Los japoneses vienen siendo pioneres de eso porque les gustaba pues crear como ese, los trajes, pero vienen más allá del simple hecho de disfrazarse, sino también de interpretar, de encarnar y de vivir a los personajes. Y es como hacer una abstracción de lo animado o digamos de la ficción más bien a un traje como tal que se lo pone un fanático. Con el pasar de los años pues esto llegó desde Oriente y pues los fanáticos de cierta manera empezaron a ver que no era, podías ir más allá solamente de que fuera una serie de animación hacerle cosplay, sino que ahora abarca películas, videojuegos, abarca pues una gran cantidad de temáticas, entonces cosplay puede haber absolutamente de todo y no se necesita tener mayor factura o menor factura para hacer un, digamos un traje como tal, un atuendo, sino simplemente es como las ganas del fanático por vestir su traje de su personaje favorito y lucirlo obviamente en esta convención y encontrarse con más personas, tomarse fotos y pasar la vida. Hay algo muy interesante y es que los videojuegos que empezaron desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, inicialmente eran concebidos como una forma de entretenimiento desde lo electrónico que era algo muy novedoso y que inicialmente se consideró como un juguete, digamos comprar una consola terminaba siendo como un juguete, pero con el pasar del tiempo eso se empezó a convertir en una comunidad, empezó obviamente a crecer y a crecer y a crecer y al son de hoy pues nos damos cuenta que el mundo de los videojuegos hace parte de la cultura geek y que asimismo pues se puede llegar a vivir incluso de jugar videojuegos, las cosas han cambiado mucho y la aceptación obviamente alrededor de eso cada vez ha sido mucho más amplia, más abierta y ha dejado de ser obviamente algo como tildado de malo, tildado de oculto, sino que los videojuegos también obviamente hacen parte de eso y de por sí los personajes de los videojuegos, toda la iconografía de los videojuegos se adhiere perfectamente pues a los universos geek y pues la gente que ve películas, de series, lee cómics muy seguramente también juega videojuegos. Un aspecto muy importante que ha venido cambiando con el paso de los años es el tema del coleccionismo alrededor de las figuras de acción, antes pues se pensaba que uno solamente podía tener juguetes cuando niño y jugaba con ellos, pero resulta que ahora eso también se ha convertido en un público para un público obviamente de los adultos, donde aquí en Colombia están apareciendo muchos coleccionistas alrededor de figuras de diferente índole, de diferente tipo y obviamente pues es como también el valor de la figura, del detalle, del personaje y ese cariño y ese aprecio obviamente y esa conexión que hay con las creaciones de propiedad intelectual, entonces resulta bastante curioso que hoy por hoy también los adultos compran juguetes y pues le dicen en este caso figuras de acción. Tal como lo dije hace un rato pues inicialmente las convenciones tipo Comic Con empezaron, fue por una iniciativa de los fanáticos por intercambiar revistas, digamos que poco a poco se fueron fusionando obviamente otras formas de entretenimiento a este cúmulo de pasiones, digamos que los cómics tienen un lugar muy pero muy importante porque es la base de todo, no solamente creativamente sino también desde los fanáticos y desde toda la historia alrededor de esto. Entonces leer cómics en Colombia pues por fortuna ha sido algo que existe más o menos desde hace mucho tiempo, muchos años, hay una tradición, obviamente han cambiado generaciones de historietistas, generaciones de lectores y en este momento gracias sobre todo a las creaciones de propiedad intelectual que estamos viendo en cine, en televisión, donde se presentan superhéroes y una gran cantidad de personajes, está surgiendo como un interés de conocer a los personajes allí y después explorarlos aún más en los cómics y antes era al revés, era de los cómics a la televisión, entonces ha sido algo también muy pero muy importante y en Colombia afortunadamente también hemos tenido un movimiento de historietistas y de creaciones propias del cómic colombiano del tricolor secuencial como algunos creadores lo han mencionado y pues tenemos autores y también tenemos publicaciones en novelas gráficas, en historietas obviamente de aventuras de superhéroes y en una gran cantidad de géneros. Finalmente el término geek es algo relativamente joven en Colombia, digamos que yo puedo decir perfectamente que es un término que llegó a nuestro país más o menos hace unos 15 años pero si uno se pone a mirar esto pues el término y obviamente la globalización y obviamente todos los temas que hay alrededor del crecimiento, internet también ha ayudado en un montón de procesos alrededor de todo esto para conocer más sobre todas estas historias, sobre todos los creativos, sobre todas estas creaciones de propiedad intelectual pues ha funcionado bastante pero si lo vemos antes de que existiera la palabra geek en Colombia, lo geek existe hace mucho tiempo acá porque pues han existido los nerds, los ñoños, bueno como lo quieran llamar, que vienen siendo precisamente esos fanáticos, lo que pasa es que antes eran muy de nicho y eran solamente grupos muy pequeños, los que jugaban rol, los que leían cómics, los que coleccionaban cosas, bueno los que jugaban videojuegos y el hecho a la final es que este tipo de encuentros terminan convirtiéndose en una gran congregación donde se reúnen los fanáticos de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan y básicamente es un gran momento en la cultura geek en Colombia. Radiónica El universo Radiónica en www.radionica.rox